Impecable el rebote de los títulos de ArcelorMittal desde la base del canal bajista por el que se viene desplazando el precio desde los máximos de principios de año en los 30,77, coincidiendo además con la media móvil de 200 sesiones que sabemos que también acostumbra a funcionar como soporte. Llegados a este punto cae esperar como mínimo un rebote hacia la parte alta del mismo a los 27 euros. Dicho esto, para poder decir que la fase correctiva ha tocado su fin, le exigiremos al precio que cierre o lo que es lo mismo anule el importante hueco bajista que dejó en la sesión del 2 de marzo en los 27,70. En la medida en que no lo cierre no podemos decir que el título se encuentra en disposición de atacar de nuevo los máximos anuales.